¡Una más! Fui lejos de mí, cerca de ti, sin apetear lo que me sufrí, de una existente voluntad. Fui, le doy valor, pena y dolor, tordo en su inmensa dimensión, luces y sombras por igual. Soy parte de ti, nada de mí, en aparente soledad, cerca de atar la eternidad. Soy mi decepción, contradicción, eso es lo que convertí, toda esperanza de salir. Fui, le doy valor, pena y dolor, pena y dolor, pena y dolor. ¡Gracias Madrid, grande coño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!